El candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés reapareció en redes sociales y publicó una foto en la que acompaña al dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda. En la foto, Anaya Cortés escribió, El último mensaje que escribió Anaya fue el pasado 11 de julio, cuando comunicó que se había tomado unos días para estar con su familia, mientras que publicó una foto con su pequeña hija Carmen.